La evaluación debe servir para que los actores del proceso de que se trate tengan elementos para mejorarlo. Obviamente la evaluación no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para mejorar las cosas. En el caso de la evaluación educativa, dependiendo de qué estemos evaluando, si se trata de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, pues la evaluación debe darle elementos tanto a los mismos alumnos como al maestro, también inclusive a los padres de familia cuando se trata de niños, para saber cómo van, en dónde necesitan corregir cosas, mejorar cosas, etc. El maestro para que sepa si necesita modificar sus estrategias de enseñanza, en fin. Y así, si estamos hablando de evaluación de maestros, pues igual en principio debería de servir para eso. También, y es otra función típica, clásica de la evaluación, en algún momento la evaluación puede servir para tomar ciertas decisiones con respecto a los logros de un sujeto. Si el alumno merece aprobar el curso o no aprobarlo, si el maestro merece permanecer, ser promovido o no, etc. O sea, son las dos grandes funciones, los dos grandes propósitos de la evaluación. El que en principio debería ser el predominante sería el formativo, dar elementos para mejorar, y el sumativo, que también en su momento tiene su lugar, que es el de sustentar decisiones sobre los evaluados. Como hay muchos objetos de evaluación diferentes y diferentes niveles en los que se puede hacer evaluación, entonces, la respuesta tiene que precisar de qué se trata. Si nos referimos, por ejemplo, a lo que yo creo que es lo más importante en lo que se refiere a evaluación de alumnos, que es la evaluación que ocurre en el aula, que está a cargo del maestro, no tenemos buena evaluación. Los maestros en general no reciben una buena formación para evaluar. La formación docente puede ser mejor o peor, pero en general enfatiza más bien las estrategias de enseñanza, y en particular en áreas como lenguaje, matemáticas, y atiende poco lo relativo a evaluación. Entonces, las prácticas de evaluación suelen ser bastante deficientes. Aplicar una prueba, contar aciertos, sacar una proporción y poner una calificación numérica que no dice gran cosa. Entonces, la evaluación de aprendizaje, en lo que se refiere a la evaluación en aula, no es muy buena. Y yo creo que es lo más importante. En general, creo que no tenemos todavía sistemas de evaluación en los diferentes ámbitos de la evaluación como los que deberíamos tener. Creo que efectivamente las evaluaciones no han sido utilizadas bien para tomar buenas decisiones de política educativa en general. También esto debe de matizarse, ha habido esfuerzos diferentes y demás, pero yo creo que en general se puede sostener que los resultados no se han utilizado de una manera regularmente adecuada, con buenos análisis, con buenas consideraciones para tomar medidas que realmente impulsaran la mejora educativa. Bueno, yo creo que el papel del INEE está bien definido en su ley, su estatuto, y creo que es muy claro lo que tiene que hacer. O sea, por un lado, tiene que evaluar bien. Eso no es fácil. Evaluar de una manera confiable y válida todas las cosas que le toque evaluar, que son muchísimas, porque no es solamente los aprendizajes de los niños, sino también la cuestión de maestros, los programas, las políticas, el currículo, las condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera, todo eso es complejo. Entonces, lo primero que le toca es evaluar bien, evaluar de una manera rigurosa, técnicamente sólida, de tal manera que los resultados sean válidos y confiables. Pero además, la ley le da otras atribuciones al INEE, concretamente el ser la máxima instancia normativa en cuanto a evaluación. O sea, no solo tiene que hacer bien sus evaluaciones, sino que tiene que cuidar que las evaluaciones que no hace el INEE, sino que hacen otras instancias, la SEP, los ejecutivos estatales, etcétera, también se hagan bien. Y eso no es sencillo, porque como hacer buenas evaluaciones es muy difícil, pues entonces conseguir que todas las evaluaciones que hagan otros actores estén bien hechas, pues no es nada sencillo. Y luego, la ley le da al INEE otra atribución muy importante, que es la de dar directrices para las políticas educativas. Esta función, obviamente, es muy importante. Las directrices que dé el INEE, las que ya ha dado, y las que dé en el futuro, no son de aplicación obligatoria por parte de las autoridades educativas, ni federales, ni de los estados. Pero la ley pone un elemento que es interesante, que es que si una autoridad educativa aplica, toma en cuenta la recomendación, la directriz que da el INEE con respecto a cierto punto, perfecto. Y si decide no hacerlo, tiene que explicar por qué. De tal manera que, pues digamos, la sociedad en general, que finalmente es la que debe de pedir cuentas a las autoridades, pueda ver si efectivamente hay razones sólidas para no aplicar alguna de las directrices que se den. Es posible, obviamente, las directrices, el máximo de las directrices generales para un país tan, no solo grande, sino además diverso, heterogéneo, pues es muy probable que haya razones para que alguna autoridad educativa considere que en sus circunstancias no es adecuado, no es conveniente, no es viable, qué sé yo, poner en práctica alguna directriz. Y entonces, bueno, pues si lo explica, pues no tendría para qué haber ningún problema al respecto. En principio, yo creo que los lineamientos generales de las evaluaciones para los maestros, ingreso, permanencia, etc., en principio, creo que no son inadecuadas. Pero me parece que la manera como se han concretado hasta ahora todavía no es adecuada. Desde luego, no lo fue como se hizo al principio. Luego vinieron los ajustes, las correcciones, los cambios que hubo, y estamos en una segunda fase de implementación que personalmente pienso que todavía no es suficiente. y yo creo que allí hay un problema básico muy serio, que es el que se refiere a los tiempos que estableció la ley para que se hiciera la evaluación docente. Creo que son tiempos absolutamente imposibles de respetarse si se quieran hacer las cosas bien. No es posible hacer una evaluación bien hecha del desempeño de un docente en su sentido más amplio, no solo en algún aspecto particular menor, sino del desempeño integral, y en la escala que representa el sistema educativo mexicano en los tiempos que planteó la reforma de 2003. Al principio yo comencé diciendo que la más importante de las evaluaciones es la que se hace en el aula. Entonces, las evaluaciones en gran escala de aprendizajes de alumnos son ya bastante sólidas. Se pueden mejorar desde luego y habrá que hacerlo incorporando los avances técnicos que son muy rápidos y van y obviamente hay que hacerlo. Pero lo más importante de todo es lograr que los maestros puedan hacer muy buenas evaluaciones de sus niños en el aula. Y eso no están preparados los maestros en general, salvo otras excepciones, para hacerlo, porque la formación inicial en ese sentido es débil y no hay formación de desarrollo profesional docente en esos aspectos, casi nada. Entonces, esa es una tarea fundamental, porque la mejora de los niveles de aprendizaje vendrá por lo que se haga en el aula, no por lo que se haga en gran escala. Y en el aula se tiene que hacer mejor enseñanza, entonces tienen que mejorar las estrategias docentes de los maestros, lo cual sí se está tratando de atender, pero también tienen que mejorar las estrategias de evaluación de los docentes, lo cual está muy descuidado y van de la mano. No se puede hacer buena enseñanza y al mismo tiempo mala evaluación. O las dos son buenas o las dos son malas. Entonces, yo diría evaluación docente, abrir los tiempos para que se puedan hacer las cosas con calma y evaluación de alumnos, fortalecer la competencia profesional de los maestros para que hagan buenas evaluaciones en el aula, lo cual obviamente también va a llevar tanto tiempo como la evaluación de los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!